Hola, hola, ¿qué te tienes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy el 94Gamer Bienvenidos a Roblox de nuevo conmigo Y estamos en un mapa que está basado en Super Mario Bros, como veis Y creo que es de parkour Si no, si no, me he visto así por encima un poquito antes Porque se me ha metido el internet y he tenido que volver a meterme A ver, vamos para adentro Y aquí estamos, vale A ver si me va mejor el internet, menos mal Es de parkour Hay que pasar diferentes fases de parkour, como veis A ver si no la pasamos todas enteras Hop, uh, vale Vale, esta parte es un poco Esta parte es muy fácil, por lo que estoy viendo Hoy no hay suscriptores conmigo Porque les he amado un poquito, porque me iba a conectar antes Y mi conexión ha ido con la mierda Y me ha tocado conectarme después Entonces es lo que hay A ver Venga, seguimos A ver Copa canon, a ver Vale Este sigue siendo un poco más Difícil, pero Me ha caído La primera muerte Y ahora lo quería hacer rápido y casi me ha matado Pero bueno, lo he hecho bien, lo he hecho bien No está mal, no está mal Vale Uf, vale No, he saltado, he saltado Ah ¿Qué ha pasado? Vale Aquí está Vale, aquí está bota Sola Uh, vale Se me ha matado de nuevo, pero bueno Pues muy agradecido a todos los que jugaron ayer conmigo Una pena que aquí no podéis estar Vale Vale Quita, bicho Vale Se cayó ¿Y qué hacer? No sé qué hacer Creo que tengo la gláver Ya lo he visto, vale Soy tonto Ya lo he visto, ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto, creo Era más fácil de lo que parecía Me caí Hola, buenas No es fácil de lo que parecía Ya, no lo paso No sé por qué Me estoy poniendo nervioso Con el partido de los huevos Manu grabe y dice Hola Es por aquí Leñe Por aquí Eso era una distracción Vale Sigamos Ahora sí Me caí Hola guapos Estoy en Copa ¿Voy a venir sus pintores por detrás? Dios Qué mal Los he conocido Barcourt En serio A ver Soy malísimo Haciendo parkour Soy malísimo En roblox En general Vale Pero ahora que ha ido bien No, ahora que ha ido bien A ver Eso tampoco es Ahora que ha ido bien Ahora que ha ido bien Este servidor da un poco de lag La verdad Así Vale Ahora bajamos abajo La roja Y la roja No puede ser que me caiga en la última Ya se me caigo Abajo No, no ¿Qué se ha pasado ya? Vale A ver Soy malísimo Haciendo parkour No me gusta nada El parkour Venga Ahora sí Por Dios Venga A fregar Oh Oh Ya he subido directamente Otra vez que ya he subido Directamente ahí ¿Qué es esto? Piñas cabreadas What the fuck Adiós Dios mío Lo que me ha gustado Adiós Vale Hay que esquivarlas A poco Venga Cuando quieras te regeneras Vale Está claro que el primer sitio Es por aquí Ahora por aquí ¿Ya está? Vale Uff Vale Este es chungo también Aunque se pueda hacer perfectamente Vale Este es más fácil que el de las Este es un facilísimo Vale Ha sido facilísimo Tengo la llave You need to find the key Vale Haz un laberinto A ver Tengo la llave ¿Es aquí? Sí Aquí está la llave Ya me debería decir Hazle click A la llave Vale Voy por un sub Ya Tenemos que ir para este lado Supongo Tiro de escape Aquí no es También tiene la camiseta Jope Todos tienen la camiseta Ahora Vale Pasamos por aquí Al siguiente Vale Aquí para debajo Vale Es bajo el agua esto A ver Sí Levantas en el pez Subes Uff Vale Vale Es por aquí Creo Tiene toda la pinta La verdad Que es por aquí Bajo el mar Que petado Dios A ver Es por aquí Seguro Me caigo Bajo el mar Me está cantando la canción De hecho A ver Peces No me bugueís peces Vale 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 Nada mal Bajo el mar Bajo el mar Vale Vale Ah Siguiente Venga Vamos Va Y esto Directamente al final En serio Va Vale Este ha sido un poco de tontería Ya no es una escalera Supongo Así es una escalera Sabía Salimos del mar No es tu que sigáis Vale Estamos en Josie En Josie Aisland Madre mía Es que Se me ha dado Un parco fatal Pero bueno Nosotros me ha resistido El copacaron Escapamos Dentro del volcán Vale Es que hay una piña Debajo del mar Dicen por ahí Vale Hostia Esto es difícil Vale Vale Lucas Cállate Lucas Lucas No Ah Habéis visto Que me ha hecho Lucas No Ah Maldito Lucas Me vengaré Si si Lucas Me vengaré Tengo que darle a Vamos a echar al enter Creo que si Vale no No lo sé No Que le tenía que darle Pero ya he visto que no Vamos rápido ahora Me encantan por cierto Los sprites Si te los yo estoy corriendo Son muy bonitos La verdad Vamos por el Gran volcano Vamos ya casi por el último sitio Vale El gato se va Porque tiene mucho lag Y no lo aguanta más Pobrecita Vale Está escribiendo Okiso Dice vamos Vale A volcán Vamos Tu puedes crack Me dice Vale Venga volcán Flipo Flipo me suena Bueno vamos Volcán no Echar volcán para dentro Venga Me sigue Okiso Si Vale Que he dicho Esto es diferente Al holding the wall Si es muy diferente La verdad Cristian vai ahí Que se nos pisa los talones ya O sea vale Esto no hay que tocarlo Ahora Uff Vale Vale La peña se está muriendo Yo tengo que tocarlo rojo Entonces vale Creo que esto es más fácil Sinceramente a ver Estoy pensando en ver como hacerlo Vale ¿Cómo ¿Cómo me he muerto? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? What the fuck Dos bujes Okiso Sal Vale 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 Creo que tengo lag yo ahora Se ha muerto alguien creo por ahí Vamos Ahora veis que tengo un poco de lag yo Se ha muerto alguien Pero estoy detrás Vale Ya me estaba volviendo Uff Casi me da Creo A ver que pase él Que No sé si va él con lag o voy yo con lag Vamos algunos de los dos con lag Eso seguro Vale Esto es fácil Esto es fácil Vale A ver esto hay que pasarlo Vale ahora voy a saltarlo Claro Ahora voy a saltarlo A ver Ahora saltamos Ahí está Saltamos de nuevo Ahí está Y ahora por última vez Nos tocará saltar Uff Ah No No Justo en la última Allí Es que Va muy mal esa parte Uff Pero ¿Por qué me muero? Es que se muere de repente Yo estoy flipando Y bueno dice Ahí me tiene que morir Es que Aquí ya va bien Vale parece que ya Mejor por lo menos Vale Si con que vaya bien esa parte Me lo podré pasar perfectamente Si me lo voy a haber pasado ya antes Tío Vale Vale ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Salta Vale Salta Caraba bien Vamos caraba bien Cararle Salta Vale Y una última vez Salta Vamos Venga Vamos Leñe Vamos Uff Lo que ha costado Ah que esto no ha terminado Venga No sé cuánto Seguimos Venga Vale ¿Lol? ¿Qué? What the fuck? Esto es larguito ¿Eh? ¿Queda mucho? ¿Queda mucho? ¿Queda mucho? Espérate que despido Y dejo para una segunda parte Bueno chicos Espero que os haya gustado Si se ha sido dadle a like Si se ha ido a suscribiros Y ahora la segunda parte Seguiré grabando ahora con ellos Y la segunda parte Ahora los iré viendo el próximo día Venga Adiós